hola hola puedes decirle ahi hola le dije hola 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 pero vos le dejo un cuatro letras hola hola lo hemos trasladado desde nuestro desde el otro lado de la casa para el otro lado de la otra casa pero aqui ya estamos en propiedad de Jeremia Jeremia es un gordito el esposo de Yance no asi chiquitillo ah no hombre la palabra estaba pidiendo no hombre alto pazoncito pazoncito barrigoncito no dice es que el esta lleno de amor esta lleno de amor cuando uno le deje que gordita estas pues no no soy gordita estoy llena de amor no mas estoy pachoncito hay que rebuscarse por tal de que no uno le pues por eso le digo yo que hay que rebuscarse de todos modos porque si uno medio la descuida ay dios estos bichos los este Rene asi como mira todo asi pero tiene la del colegio no no yo no me aprovecho de una y mas o menos yo no me aprovecho ahi de que me tire en una indirecta y yo chas la agarre y le pongo a molestarlo no 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 nada nada como Zomba lo estaba oyendo de que? como Zomba Jeremia no como le estaba diciendo que este estaba bonito no el esta lleno de amor lleno de comida? lleno de comida? algo disimuladamente y nene dentro de la nica jajaja jajaja gracias por el paro que me prestaba el carro jajaja y ahi me van a faltar jajaja hace un año lo fue a sacar yo pegue la nica hace un año fue a prestarselo a Rene y miren donde esta guardadito van a caer ustedes ahi agarratelo me dijo ahi lo tengo guardado tiene bien guardadito porque no le va a pasar nada de no y por si llueve quiere que se lo lave tambien jajaja que me lave por ahi esta no voy a salir porque aqui me siento mal para que aqui me miro figurita si porque no de la pancita si hasta ir aqui para arriba me doy la figura ya despues ya la cara dale aire al bicho para que me sienta mal y es mentira mas mentira mentira que hay? tranquilo aqui no mas? aqui no mas aqui esta el retrato de Jeremia aqui esta mi niña aqui esta mi niña para todos los que vi un comentario que si Jeremia tenia hija claro que si tengo esta bella y linda hermosa criatura hola niña hoy si hoy si tiene que hablar la cine yo andaba que solo hola diga jajajaja hola que tal? que tal? saludos primo digale digale como fue? saludos para cuba digale cuba diga cuba como le esta? gato muror y como le esta? muror nosemos jajajajaja saludos para ellos muy especiales Exactamente, como le dijimos pues, de nuestro hogar, María Aguilar, María Aguilar, un beso de bendiciones. Y para el suegrito, abuelito, dígale. Pito, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Son tradiciones que ya voy a ir agarrando. No, si yo esta niña, yo le meto señales, todas las virtudes que tengo yo, pues, y esta niña es profesional igual que yo. Sí, sí, sí. ¿Sí va, mi amor? Sí, va. Ok, ok. ¿Por qué no vas a tomar agua? Porque, por sí, no hay que tomar agua. Por la depresión. Por la depresión. ¿Vai? ¿Te vas con mamá? Vamos a ir, de veras, pues sí, que me irá a buscar el... Júlcepe. Sí, que primero hay que buscar los cocotes, de allí, cuando hay que buscar los cocotes. Y están las pepas que traben, pero ya, más o menos, es bien. Sí, no, me quiera de alto sol, ya. Es pesa este pedazo de dientes. Ajá. Pues sí, entonces vamos a buscar. Sí, yo me voy a buscar unos cocotes. Unos cocotes, ¿querés un manquito? Cocote. Y la madre, ¿no? ¡Ya vas al caldo! ¿Va? Vamos, pues, vamos, Júlcepe. ¿Y qué, le quedamos un bocalito? Vamos, los hipotes. Esto, esto es lo más tradicional que hay. Ah, es el mango. Que rico. Ah, es la cestita, llevemos mejor. Pues la tradición que tiene el nene. La tradicióncita de comer mango. De comer mango. Es que cuando no lo alcanzo a llenar, él se va a conseguir mango. Un guacalado de mango. No, hombre, si se sienta y dice aquí voy, ve. Vamos, pues, sí, potas. ¿Va a vestir? Para los tejucotes. Para los tejucotes. Tengo en qué aguardar. Me toca ponerlo así. Y por ley, aunque aquí vamos con más carne. Y como él no vino a comer almuerzos, entonces se quedaron los pescaditos. Pero las hormigas lo están aprovechando. Yo ya esas hormigas ya las tengo. Miren, miren, miren. No, no. Imagínense. Miren, miren. ¿Qué pasa? Es que yo no sé por qué están dormidos. ¿Qué haces? Me voy a morir yo como ande muerto. Como ande muerto. Güey, pero yo no me quiero morir tan guapo. Tan galante cara que salió el bicho. Yo no le quiero ser tan guapo y tan joven. Cipotote. Salió bien galante cara. Ya lo paga alcanzar a esta hipota. Ven acá porque conmota. Buenas tardes. Ya es hora del café ya. Buenas tardes. Buenas tardes tío. Yo voy bueno, puedo irme a los palos. Ay, yo ni en carrera lo traemos. Nosotros como que vamos en marcha. Ah, miren. Los tocoyos, güey. Miren cuántos hay, güey. Vamos a hacer el desenfoque. Hay dos, cuatro, cuatro. ¿Cuántos alcanzas a ver? Bien se logran ver. ¿Cómo? Como tres mancuernas hay. De chocoyitos. Sí, yo. Ahí están llegando más. Ah, güey. Todos, 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 todos. Vamos a agarrar uno. Cabalos con el té. Cabal chale, cabal. Buenas tardes, María. Buenas tardes. ¿Están a dar jardín? Así es. Está bueno. No, pero yo creo que no lo paga el bicho. ¿El qué? Los tocotes. Sí. Los tejocotes. Suquino y azúcarón son. Y luego tienen el sazón. El sazón. Dijendo que otra se puede amar. Si le cae depresión, le da una gran depresión. Tonta. ¿Cómo le dices? Mira, pues, si le da depresión. Lo vamos a agarrar para arriba. ¿Quién habla así? Un beso. ¿Quién habla así? Un beso. Son de los ácidos. ¿Ah? Estos de aquí sí, chéle. De los ácidos son. Sí. Pero está seria la tuya. No, no le diré que es bueno para trepar los palos. No, pues, nene. Vamos a tener la moto. Con el corvo que le da este de pato. Vamos a buscar unas varas. Sí, que vamos a buscar unas varas. Sí, la inteligencia. La ignorancia acaba hasta que llega la inteligencia. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Está pues listo ahí, pues. Listo ahí, pues. ¿Qué? Ese fue el serenjero, el ayudante. El ayudante. Jajaja, buscando una varita anda el viejo. No, 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 no. No, 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 no. Yo con ese ya hay. Ya está, le da la corteada. No, te lo quiero probar que en realidad es de... Ese es ácido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero mire. No, 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 no. No sirve entonces. Bien. No, 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 no. Para conserva, no. No, no, para conserva quedan muy se aturran. Quedan aturraditos. Ah, puedes cortar para comer y para vender y para llevar. ¿Y para afiar? Para afiar también. ¿Y ese rele? ¿Tú lees? Es que le vamos a... Mejorizar de tu hermano. Ya, vamos a ver. ¿Tú viste? El Jerez. Bueno para treparse de los árboles. Yo no había trabajado antes de andar derramando palo. ¿Ya botado ya? ¿Ya botado ya? Vale, bien. Quedalo, papá. Sí, le hemos trabajado antes. ¿Vas Jerez? Sí. ¿Cuando ya estaban botados te ponían a derramarlo? Ahí está el periquito y yo arruñándole las patas hasta. No, ves una godorna. ¿O qué, Rene? Una godorniza, ¿era? ¿Tiene nido? No. ¿No? Por allá tiene nido. Ah, bien, ya tiene nido. Sí, yo lo hago. ¿No tiene huevito? ¿Sí? Desde luego lo sospeché. Ah, pues bien. Pongas ahí. Bien, miren, veía el cicarón. Se están viendo. Ah, esa sí, de lengua. Se le echa a ver, ¿eh? Pile de alas. Ah, pues bien. Ponete las pilas allí. Para que esté rápido la conserva. Sí. El vidro se iba a quebrar. ¿Eh? ¿Cómo quedamos? ¿Que yo lo iba a hacer? Sí. Sí. Y el dulce, ¿quién lo iba a hacer? Rene, lo va a poner. Rene, pero el dulce siempre mandalo a comprar. Para comer por pedacitos. Bueno, el dulce. Sequilla. ¿Ah? Para que le dé sequilla. Sí. Bueno, el dulce de panela. ¿Por qué no van a cortar uno de estos limones mejor, pues? Va a hacer limonada. ¿Qué? Porque el dulce de panela yo quedé con eso. ¿Ven a ver? Hay los frijitos cayendo. Los frijitos no me gustan. Hay espinas. Y mis frijitas están bien delgaditas. Bueno, va a cortar los frijitos. ¿Dónde te voy? Sigue con los periquitos Rene Dame el desenfoque Rene, ¿dónde andas? Ahorita lo vamos a ver Está una tolva Bien agliva en ese árbol Alguien perico están enfocándole No becheles Vaya miren be Un chonte Cacharla Chonte bobo Chonte bobo Vaya vos que son grandes Yo me los como todos Chontones Bueno y pues vamos a continuar Este Con el próximo video Vamos a ver a descubrir como Siguen Aja siguen para Como decir Estos muchachos Vamos a ver como Nos vemos en el próximo Nos vemos en el próximo Jajaja En el próximo En el próximo En el próximo